El exgerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado, entregó hoy al equipo especial Lava Jato del Ministerio Público la computadora con la cual se grabó la conversación con Susana Villarán y José Miguel Castro. Los congresistas Rosa Bartra de Fuerza Popular y Humberto Morales de Frente Amplio se pronunciaron sobre la confesión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, luego de conocerse que recibió dinero de las empresas Odebrecht y OAS y pidieron que también se investiguen a sus allegados. La situación legal de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se complica luego de haber confesado que sí sabía que Odebrecht y OAS financiaron la campaña del no a la revocatoria. Es tarde, el Poder Judicial decidirá si va a prisión preventiva o no por el periodo de 36 meses. La congresista de Nuevo Perú, Marisa Clave, se mostró dispuesta a brindar su manifestación ante la Fiscalía las veces que ellos lo soliciten para llegar al fondo de la investigación por los aportes de Odebrecht y OAS que recibió Susana Villarán para su campaña del no a la revocatoria. Los Juegos Panamericanos pondrán al Perú en la mirada del mundo y es una excelente oportunidad para hacer conocer las maravillas del país, destacó hoy el presidente de la República, Martín Vizcar. Y en el plano regional, debido a varias horas de lluvia que cayó en el sur de la región San Martín, varios sectores de la ciudad de Juanjui en la provincia mariscal Cáceres se inundaron debido a la creciente de la quebrada Chasquisca, quedando inhabitables dos viviendas. Además, arrasó con la tubería de agua potable. ¡Gracias!